¡Suscríbete al canal! La nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que hay que decir a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma. Para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Nuevamente, si yo estoy presentando el programa es porque don Freddy Sandoval tiene compromisos con la compañía que le impiden estar en el día de hoy. Y no obstante, hoy sí es muy posible que en la segunda parte del programa él no esté acompañado. Pero venga o no venga, yo tengo la obligación de compartir con ustedes esta hora de análisis e informaciones. Pues miren, en el día de hoy salió en primera plana de los medios de comunicación una información muy importante. Y fue la declaración o declaraciones de interés nacional que dio en el día de ayer en la semanal el presidente de la república. Vamos a ver esta historia sobre los temas que abordó el presidente de la república y luego venimos con nuestros comentarios. Ante las expectativas que ha generado la llegada de los soldados kenianos a Haití para hacer frente a las bandas armadas que controlan ese territorio, el gobierno dominicano aseguró que la frontera está debidamente resguardada y son escasas las posibilidades de que los miembros de esas estructuras criminales penetren a este lado de la isla. En ese sentido, el presidente Luis Abinader advirtió que le irá peor que en Haití a todos los pandilleros que intenten venir a República Dominicana. Y yo le puedo decir que si vienen aquí le irá peor que lo que le va a ir en Haití. Si vienen aquí le va a ir peor. Y le puedo también decir que las Fuerzas Armadas de hoy son muy diferentes a las de hace cuatro años en términos de su equipamiento, de su infraestructura y están en la disposición de defender el país y con la moral muy alta. Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas, capacitadas y muy pendientes a todo lo que sucede en la frontera y en la hermana República de Haití. Tenemos muy buenos contactos con instituciones haitianas, con personal haitiano. Y hasta ahora no hay un solo indicio que nos indique que las bandas haitianas vayan a venir a República Dominicana. Hay algunos casos que se han dado de personas que intentan entrar ilegalmente. Lo hemos detectado y se regresa a su país. En otro orden, el jefe de Estado reveló que en las próximas dos semanas se estará socializando el proyecto de reforma constitucional que eventualmente someterá al Congreso Nacional y que forma parte del paquete de reformas que promueve el gobierno. Al ser consultado por el presidente del grupo AC de Media, Daniel Cántara, durante el encuentro la semanal respecto al avance de los proyectos, ante la negativa de la oposición al diálogo convocado por el Ejecutivo, el mandatario afirmó que se seguirá adelante con las reformas. Nosotros estamos trabajando en esos proyectos y esperamos en los próximos días, hemos hecho consultas a algunos sectores, pero en los próximos días ya presentarlos para una discusión mayor. Y por qué hemos presentado, y va adelante un poco el tema de las reformas, por qué hemos presentado el tema de la reforma constitucional primero, porque es el que va a garantizar todas las otras reformas. Si tú no tienes la sostenibilidad política y democrática, pues puedes tener todas las otras reformas y te va a afectar para el desarrollo. El presidente Luis Abinadera agotó una agenda de actividades en Dajabón y Montecristi, incluyendo el encuentro la semanal en esta última, donde destacó las inversiones del gobierno en esa provincia de la región noroeste. En Dajabón inauguró las instalaciones del décimo batallón de infantería, a fin de reforzar las operaciones que se llevan a cabo en la frontera. Mientras, en Montecristi dio el primer picazo para la construcción del proyecto energético de la bahía de Manzanillo, para garantizar la seguridad energética de las 14 provincias del Cibao. Rosalba Escalante hace de media noticias. Bueno, miren, el presidente trata dos temas importantes. El tema de la reforma fiscal y el tema de Haití. Es muy puntual, muy oportuno, la advertencia que hace el presidente de la República a las bandas haitianas, en las cuales prácticamente, más que una advertencia, como quien dice una amenaza, les va a ir peor si vienen aquí a la República Dominicana. Y es oportuna porque ciertamente la situación de Haití se torna caótica, se torna con un alto nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya llegaron 400 militares de Kenia hacia Haití y Barbecue y compañía han reaccionado de manera explosiva. Primero llamaron al diálogo, el primer ministro Haitiano dijo que para conversar primero tienen que deponer sus armas y ellos reaccionaron de manera violenta. Atacaron unos cuarteles, asesinaron personas, salieron a caminar de manera desafiante a las autoridades. Entonces, no cabe la menor duda que en la manera en que se vayan profundizando las medidas para enfrentar las bandas haitianas, entonces las cosas se pueden tornar más caóticas, más violentas. Llegaron 400, están pendientes 600 más militares que vengan desde Kenia y además la promesa de otros países amigos que van a enviar una cantidad específica de contingente militar para enfrentar a las bandas. Entonces, de acuerdo a la actitud que han tomado los representantes, los líderes de las bandas, que más que líderes de bandas son líderes de grupos terroristas, las cosas se van a ir poniendo violentas. ¿Y quién dice en la manera en que las bandas se vayan sintiendo acorraladas por el equipo militar extranjero que está llegando a Haití? Ellos no se verán tentados a pasar a la República Dominicana. Por eso, es oportuna esa decisión del presidente de la República, sellar la frontera, evitar que bajo ningún esquema, bajo ninguna circunstancia, miembros de esas cuadrillas de terroristas vengan a la República Dominicana porque posteriormente pueden convertirse en un verdadero problema para el país. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los miembros de todas esas cuadrillas de bandoleros haitianas, ninguno va a venir a trabajar en la agricultura, ni en la construcción, ni en el turismo, ni hacer sereno, ni hacer vendedores chiriperos. Ellos van a venir a hacer lo que saben, que es infundir el terror, infundir la violencia, propagar la delincuencia y tenemos que evitar eso. Por eso, reitero, oportuna y saludamos esa advertencia que hace el presidente de la República, como también lo hizo el ministro de las Fuerzas de Defensa, de que se están tomando todas las medidas pertinentes para evitar que esas personas pasen a territorio dominicano. Y les va a ir peor. ¡Qué bueno! Miren, por otro lado, está el tema de las reformas, por la pregunta que le hizo nuestro presidente de la sede media, el licenciado Daniel Cántara, en torno a qué va a hacer con las reformas. El presidente ahí reiteró que su prioridad es la reforma constitucional, que todas, dentro de un par de semanas, van a ser presentadas al país, someterlas a la discusión, para que las reformas sean concentradas. Pero que su prioridad es la reforma constitucional. Por el alegato de que no habría avances si no hay estabilidad política. Bueno, pero ¿quién ha dicho que en el país hay inestabilidad política? Primera vez que yo escucho eso. Precisamente, una de las ventajas competitivas que tiene la República Dominicana, cada vez que se hace un estudio foda sobre la pertinencia de invertir o no en la República Dominicana, es precisamente que la República Dominicana tiene estabilidad política. Tiene estabilidad política. Por eso, de seguro, que esa decisión, esa declaración, le va a crear ruido a la oposición. Y posiblemente no va a contar con el apoyo adecuado de los partidos políticos para que todas esas reformas, que son muy importantes, cuenten con el apoyo de los partidos políticos. Lo cual, de alguna manera, le quita legitimidad. No obstante, el presidente le presentará todas las reformas a todos los sectores importantes de la República Dominicana, en el sector privado, la sociedad civil, las iglesias, los clubes, etc., etc., y tiene el control absoluto del Congreso Nacional. Por primera vez, un gobierno, un presidente cuenta con las dos terceras partes de la matrícula congresual, lo que le permite pasar lo que le dé su real gana. Ahora bien, a mí me llama la atención que el presidente de la República, que es economista y es empresario, se mortifique más por una reforma constitucional que no es necesaria, que por abordar temas tan importantes como es la reforma fiscal, para mantener la sostenibilidad financiera del Estado Dominicano, para que se puedan hacer las inversiones de capital que han disminuido drásticamente, para abordar el tema del pacto eléctrico, una revisión del pacto eléctrico que se ha convertido en un verdadero problema. Hasta el 19, íbamos en un proceso de mejoría del sistema eléctrico, pero lamentablemente desde el 20 a la fecha, un déficit que era de 500 millones de dólares ha pasado a 150, a 1.500 millones de dólares, unos 900 mil millones de pesos, la mitad del déficit fiscal, el déficit eléctrico representa el 50% del déficit fiscal, entonces es un tema a abordar, abordar de nuevo el tema de la educación, que estamos invirtiendo el 4% y evidentemente la educación va de mal en peor, abordar el tema de la salud, que también ha desmejorado, abordar cómo vamos a conseguir los recursos para hacer las inversiones, fíjate que el presidente está hablando de una serie de inversiones que va a hacer o que pretende hacer en la zona fronteriza, es importantísimo para desarrollar la zona, desde todos los sentidos del sector industrial, el sistema eléctrico para desarrollar el turismo, etc., pero todo eso con dinero, todo eso se queda en letras muertas, por ejemplo, en la semana pasada hubo un consejo de gobierno, el presidente de la república puso en agenda una serie de obras de infraestructura prioritarias, muy bien elegidas por el presidente y su equipo económico, entre la que está el tema de abordar el ternaje pluvial del Gran Santo Domingo y de Santiago, pero sin dinero no se va a resolver nada de eso, y entonces hablamos que solo el pago de los intereses representa un 34% del presupuesto, 3.6% del PIB, está el tema del código laboral, que es fundamental, está el tema de la ley del agua, está el tema de la reforma a la ley 87-01, todas esas son leyes que abordándolas adecuadamente y haciendo las reformas de rigor, van a aportar más que sencillamente meterse a discutir sobre la reforma constitucional que nadie va a creer en eso. Una muestra de que nadie va a creer en eso es la historia que vamos a presentar a continuación, donde el miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo, Tobías Crespo, indica que la República Dominicana no necesita una reforma constitucional, sino abordar temas de mayor prioridad, como es el caso del costo de la vida y todo lo que yo le mencioné anteriormente. Vamos a ver la historia. Sigue el debate sobre la necesidad o no de la reforma constitucional para poner candado a la reelección presidencial. Primero, no es necesaria, es decir, el pueblo no está pidiendo reforma constitucional, la gente no come con reforma constitucional y no la está pidiendo, no la está reclamando. No es una necesidad, incluso la reforma constitucional parte de una declaratoria, de una ley que declara la necesidad de la reforma y yo creo que más que la reforma en sí de la constitución, debemos adecuarnos en este Congreso de completar las leyes que faltan. Tobías Crespo dijo que el presidente Luis Abinader insiste en poner un candado a la constitución, pero que ya lo tiene con el artículo 124. Yo creo que la reforma debe ser a la canasta básica, al alto precio del costo de la vida, que el presidente debe enfocarse en reformar esa canasta que le está golpeando muy fuerte el estómago y los bolsillos del pueblo dominicano, una reforma a la seguridad social, a la parte de la seguridad ciudadana, que es una gran preocupación. Todavía el consultor jurídico del Poder Ejecutivo no ha enviado al Congreso el proyecto de ley sobre la necesidad de modificar la constitución. Nino Germán Pérez hace de media noticias. Miren, por ejemplo, en el día de hoy salió una información en primera plena de que el pollo está aumentando de precio, de que los productos de la canasta familiar están aumentando de precio. Hoy incluso en N Televisión hace de media noticias se hizo un reportaje y se ve a la gente quejándose del precio de los alimentos. No es mejor cambiar toda esta estructura económica para que un país que tiene un potencial para producir por lo menos el 90% de los alimentos que consume en vez de estar importando. No es mejor ese tema. Y que luego tengamos que encontrarnos con que los productores de pollo están quebrando y mientras tanto ya hay que hacer y está aumentando el precio. Que la cebolla, que el arroz, pero por Dios. Yo creo que ciertamente detrás de esa propuesta del presidente de supuestamente dejar el legado de ponerle un candado que ya existe a las intenciones de los presidentes de reelegirse y de crear un ministerio público independiente es un argumento para poder pasar una reforma que vaya acorde a sus intereses particulares. Porque la verdad es que no hay una razón que justifique esa intención que no sea unos intereses políticos muy particulares. Vamos a la pausa.